Estos son mis comentarios, un artículo del periodista Luis Novaresio de mayo de este año que es útil para señalar algunas cosas importantes sobre el liberalismo y sobre el gobierno de Milley. El artículo es De liberales, libertarios, sectarios y reaccionarios. Comienzo por Javier Milley hace una exhibición impúdica de la interpretación lacaniana de su apellido. Cree que puede invocar Milley, su ley, sin restricciones ni consecuencias. Le importa poco ser presidente y recordar que cuando habla lo hace en nombre del Estado argentino. El le importa poco ser presidente, que refiere a lo que habla Milley, es algo interesante. No es que Milley diga cualquier cosa que se le pase por la cabeza sin pensar en las consecuencias, pero sí quiere establecer una diferencia entre su pensamiento y palabras como un individuo y sus palabras como presidente, quitando la importancia diplomática a lo que diga como individuo. Por supuesto, Milley no puede determinar si los políticos de otros países harán caso a esta distinción que él quiere hacer, pero es bueno que Milley sí quiera hacer esa distinción y el por qué lo muestra el caso con el Sergio Maza Español, el presidente Pedro Sánchez. Y digo que es el Maza Español porque ha llegado al punto de mentir tanto y cambiar tantas veces de opinión política que ya todos los españoles saben que su palabra no vale nada y se han vuelto como insensibles a que les mienta, logrando mantenerse él en una posición de poder importante a pesar de eso, contrario a que si descubrieran que alguien que actualmente no miente les ha mentido. En ese caso, Sánchez y sus lacayos y compañeros salieron a decir, tras las palabras ofensivas de Milley, que las palabras de Milley eran un ataque al Estado español, cual si Pedro Sánchez fuera el rey Luis no sé qué número diciendo, el Estado soy yo, cosa que Milley ha señalado bien. Suena muy épico el, si nos atacan a uno, nos atacan a todos, pero cuando se refiere a políticos, lo que esto demuestra es el nivel de estatismo de las personas. Los que separen cosas personales de las políticas o diplomáticas serán menos estatistas que los que no. Mientras Milley no tome ninguna medida diplomática ni económica ni de ningún tipo cuando políticos de otros países hablen contra él, tendrá este argumento a favor. Él no clama que un ataque de palabra a su persona sea un ataque al Estado argentino, sino solo a su persona, y él se defiende como una persona más. Tras comentar eso y poco más de Milley, Novaresio pasa a hablar del secretario de culto. Su secretario de culto, involucrado en un viaje de origen, costo y necesidad de estado bien turbios, es aún peor. Hace ostentación del retroceso cultural y de los derechos conseguidos no sin altos costos. Francisco Sánchez se agravia porque en la Argentina hay divorcio, matrimonio homosexual y aborto. Se auto percibe conservador agredido por las decisiones democráticas que consagraron esos derechos sin responder, cito textual, a lo que España desde 1492 nos legó. Leyeron bien. 1492. No es un liberal ni un libertario. Es un sectario que hasta el momento de escribir esta nota sigue siendo secretario de Estado. Veamos ahora el video donde dice esto el secretario. Me digo conservador, soy conservador. En la Argentina, desde que nací hace 50 años ya, el conservadurismo y nuestras tradiciones, nuestros valores han ido retrocediendo. En el año 1987, en plena crisis económica, en un pésimo gobierno radical, el gobierno alfoncinista promovió el debate por el divorcio vincular. Y se aprobó. Y uno decía, era el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica. Pero se aprobó. Más adelante, Cristina Kirchner promovió, junto a su gobierno, el matrimonio homosexual. Muchos creíamos que no era el momento en Argentina, en plena crisis, como vivimos casi siempre. Pero lo promovieron, lo aprobaron. En el año 2020, en plena crisis gravísima, no solamente económica, sino también por el COVID, el gobierno de Alberto Fernández promovió una ley para, dicho también, promover el aborto. No es solamente hacerlo legal, sino promoverlo. Y lo aprobaron. También se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño a nuestra sociedad. Y los conservadores seguimos aferrándonos a lo poco que nos van dejando. Creo que es importantísimo que aquí estemos unidos, conservadores de todo el mundo occidental, para defender no solamente lo que tenemos, sino recuperar los valores tradicionales que, desde 1492 en adelante, España le regaló al mundo. Y que nosotros tenemos la obligación de sostener y de dar la lucha para recuperar esos valores que nunca se tendrían que haber relegado. Bienvenido a este encuentro, bienvenida nuestra tradición occidental unida, para no retroceder un paso y a partir de este punto empezar a avanzar para recuperar lo que nunca tendríamos que haber perdido. Bueno, el secretario de culto se llama a sí mismo conservador, así que efectivamente no es un liberal, y es bueno que quede claro. También parece ser una especie de hispanista político, estos que propenden por una mayor unión cultural entre los países hispanoparlantes, pasándose en el idioma compartido y en la mayoría religiosa católica, como una posición al imperio estadounidense, o angloparlante de modo más general, que parece ser así una especie de lamentación de que el grandioso imperio español no haya sobrevivido hasta ahora. Incluso dice en una entrevista del secretario que no solo somos hijos de España, sino que somos parte de España. No tengo la doble ciudadanía, pero no hace falta, porque yo me siento español. No necesito ninguna doble ciudadanía para sentirme español. Estuvimos en España varias veces y me siento realmente español, aunque soy argentino y obviamente orgulloso argentino. Delirios de grandeza de quienes piensan que no pueden ser grandes por sí mismos y entonces buscan ser parte de algo más grande que ellos para suplir ese vacío interno. Novarecio luego menciona frases de la canciller Mondino, el ex asesor de mi ley Carlos Rodríguez y la vicepresidente Victoria Villaruel, frases que indicaban desagrado por la homosexualidad, en especial la de Carlos Rodríguez. Querés que te explique mi problema con los gays. Yo respeto perfectamente a una persona, no respeto, me siento cómodo. Yo sé que vos sos gay y yo me siento perfectamente cómodo con vos, perfectamente cómodo. Pero cómodo al 100%. No, no, no. Pero si yo veo dos hombres besándose, me duele la barriga. Hay un problema que ustedes tienen que entender, que es la testosterona, no sé, hay un problema hormonal. Que si yo veo dos mujeres besándose, me encanta. Y si yo veo dos hombres besándose, me duele la barriga. Para cerrar el tema, yo tengo tanta testosterona como vos, a mí me duele la barriga cuando a un pibe lo echan de su casa por ser gay y no le dan trabajo. No, no, yo no haría eso, claro, yo no haría eso, claro, bueno, claro, claro. También, sin nombrarlo más que como un biógrafo del presidente y cercano a él, refiriéndose a Nicolás Márquez, dice de él que considera los gays débiles e insanos. No tengo en dónde dice que sean débiles y no soy un seguidor suyo, y él tampoco se llama liberal. Sí señala en una entrevista con María Julia Oliván, link en la descripción, que vi para hacer este video, cómo según las fuentes médicas que ha consultado, los homosexuales tienen un mayor porcentaje de enfermedades de transmisión sexual y mayor prevalencia de suicidios, aunque dice que cada cual lleve su vida como quiera, que esos son los datos duros, y que celebra que la homosexualidad no sea perseguida. También señala Novarecio que Manuel Adorni, antes de criticarlo por supuestamente negar la existencia de delitos de odio por razones de género o elección sexual, es el único vocero del mundo que dice yo pienso, yo opino, en vez de el gobierno piensa. A mí me parece bien que un vocero distinga bien cuáles son sus interpretaciones del rumbo y acciones del gobierno de lo que el presidente o un ministro concreto piensa, porque sería un autoengaño creer que una persona puede tener la capacidad de contestar con precisión a todas las preguntas que puedan hacerle en una conferencia de prensa sobre lo que el presidente o aún más personas piensan. A menos que esas preguntas estuvieran pactadas de antemano para prepararse las respuestas preguntando a las personas adecuadas. Y ya en el final del artículo, la libertad avanza, ya con varios hechos propios, parece instalar un clima de época indubitable. ¿Miley cree que el divorcio es un derecho a remover? ¿El aborto y el matrimonio gay son afrentas a su pensamiento? No alcanza con decir, Javier es un tipo verdaderamente liberal que no le importa nada de esos temas. Vos sabés que él no piensa así, está ocupado en cosas graves en este país que quedó devastado, como sin boca a su alrededor. Es hora de que el presidente lo diga expresamente y que actúe en consecuencia. Sostener a Sánchez en el staff del Ejecutivo es una forma nada tácita, tan expresa como en la palabra, que habilita a creer que el secretario de culto piensa como todo el gobierno. Fin. Miley ha dicho muchas veces que cree que el matrimonio no debería ser estatal para nadie, así que solo en ese sentido estaría a favor de la derogación del divorcio, o sea, del divorcio estatal, pero no civil en los casamientos civiles sin estado de por medio. Y también ha dicho que considera el matrimonio una institución obsoleta que era buena mientras la esperanza de vida era muy corta, a menos que su creciente religiosidad en los últimos tiempos le haya hecho cambiar de opinión en ese aspecto concreto. Que esté en contra completamente del aborto lo ha dicho muchas veces porque lo considera un asesinato, y no por eso es mi ley antiliberal, porque hay buenos argumentos en el liberalismo para sostener tanto una posición como la contraria, pero todos los liberales estamos en contra de que los abortos los pague el Estado. Y sobre el matrimonio homosexual también ha sido claro en que no tiene problema con eso porque es un hecho voluntario que no daña a nadie, y no recuerdo de su parte frases cercanas a las mencionadas que sugieran que les produce desagrado la idea o algo así, cosa que yo no creo que importara mucho, si es que importara algo. Y lo de que sostener al secretario de culto que expresa lo ya comentado es una manifestación tácita tan expresa como la palabra es una tontería. El gobierno tiene liberales y no liberales entre sus miembros porque no había suficientes liberales para llenar todos los puestos o por pactos necesarios para ganar las elecciones o poder gobernar. Es el mismo tipo de error que el de adscribirle un ataque a la persona del presidente español un ataque al Estado español. Es el misticismo de que el Estado es prácticamente una persona. Yo no veo un clima de época de, como parecía temer Novarecio, nueva persecución de algún tipo a los homosexuales o de una desigualdad ante la ley como que ellos no se pudieran casar, pero los heterosexuales sí. Y si llegara a verla, allí estaremos los liberales oponiéndonos a esa persecución injusta.